Y este personaje dice, está usted viendo ya el tuit en su pantalla, la verdadera batalla, dice lacrimoso Roberto Madrazo, será evitar la sobrerepresentación que se intenta empujar desde la Secretaría de Gobernación. Ahora ya no es presidencia de la Secretaría de Gobernación. Continúa Roberto Madrazo, según el PREP, la coalición morena Partido Verde PT obtuvo 54% de votos para diputados, mientras que la coalición PRI-PAN-PRD 41. Sin embargo, dice todavía llorando y moviendo las manitas Roberto Madrazo, desde la mañanera Luis Alcalde anunció que la coalición morena y aliados obtendría 72% de las diputaciones. Es decir, están buscando, continúa este señor. A ver si lo puede acercar un poquito más, mi querido don David, para que lo vea la gente. ¿Se podrá? ¿No se podrá? Soy caprichoso, un acercamiento ahí para que lo vea. Yo lo tengo acá en el teléfono, pero pues la gente, yo creo que como a Vicente, de pronto no puede uno ver muy bien su servidor si se quitan los lentes, simple y sencillamente no lo puede. Bueno, yo le cuento, ándele usted, exactamente. Es decir, continúa Roberto Madrazo, están buscando inflar artificialmente sus curules, abusando de la figura de la sobrerepresentación, a pesar de que únicamente el Consejo General del INE tiene la facultad, dice la facultad, no es cosa mía, facultad de interpretar la ley, de asignar a los plurinominales. Y así, ese es el llanto que tienen estos personajes. Yo no le recomiendo que vaya a ver a Roberto Madrazo, pero para nada, pero sí le recomiendo que tenga en cuenta eso, porque hay todavía y desafortunadamente muchas personas que estamos desprevenidos y de pronto nos caen este tipo de informaciones. Entonces, créame, yo tengo amigos, compañeros, vecinos, vecinas que me dicen, oye, Ricardo, están compartiendo esta información a través de WhatsApp, están compartiendo esto, es verdad, es mentira. Hay que lo pregunta, pero hay otras personas que simple y sencillamente no lo preguntan y lo dan por cierto. Y bueno, pues es información, ¿qué digo información? Es información, desinformación, el cual usted tiene que estar muy alerta. No le crea absolutamente nada a esta clase de personajes. La victoria es completamente nuestra, rezaría por ahí cierto eslogan. Y lo saben, mire, el Instituto Nacional Electoral, hay que decirlo, todavía le falta mucho, mucho para que esté del lado correcto de la historia. El Instituto Nacional Electoral está operado por una facción de derecha, una buena parte, ahí están, ahí continúan enquistados, usted lo sabe, los amigos de Lorenzo Córdoba, los amigos de Ciro Murayama, y en el medio de comunicación Contralínea, así lo han reportado, sacan una nota, dice, el Instituto Nacional Electoral opera una facción de derecha muy ligada a los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que por meses ha estado presionando a la consejera presidenta Guadalupe Tadei y a su equipo de trabajo, pero que renuncia a su cargo antes, para que renuncie a su cargo antes de la elección presidencial. Que no se le olvide a usted en ningún momento que uno de los personajes clave que están presionando al INE, al Tribunal Electoral, es nada más y nada menos que Norma Piña, ¿sí? Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está haciendo de las suyas esta señora, Norma Piña, ha tenido algunas reuniones subrepticias, ella ha intentado que sean subrepticias, pues, ahí, en las lomas de Chapultepec, para que nadie se entere, y ella está metiendo ahí la cola. Es una metáfora, ¿eh? No vaya usted a pensar otra cosa. Y, bueno, pues, ahí está la información que comparten en el medio de comunicación. Contralínea, es una nota muy interesante, la da nuestra colega Nancy Flores, para que usted le eche un ojito. Aquí nosotros sí reconocemos el trabajo que hacen nuestros colegas, porque hay cicateros y hay avaros que simple y sencillamente dicen, no, 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 esta información no se debe dar a conocer. Hay que darle a conocer y hay que difundirla y difundir también la voz del pueblo. Vamos a ver y escuchar a... A... A...